Diputados de la Asamblea Nacional aprobaron el decreto de suscripción de 191 acciones adicionales del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que incrementará la participación accionaria de Nicaragua en este organismo financiero internacional. Estas acciones le permiten a Nicaragua posicionarse mejor dentro del capital del banco y, por otro lado, tener oportunidades de nuevos préstamos. El Banco Mundial desde los años 80 hasta esta fecha ha entregado préstamos de un poco más de 1.300 millones de dólares a través de la Asociación Internacional de Fomento y 200 millones de dólares en donaciones, es decir, como casi 1.500 millones de dólares ha sido la contribución del Banco Mundial a los sectores que mencionaba. Y, por otro lado, también el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que es parte del Banco Mundial, ha ayudado a Nicaragua, ha autorizado préstamos un poco más de 200 millones. Entonces, en síntesis, esta aprobación legislativa del día de ayer le permite a Nicaragua y a nuestro gobierno solicitar la suscripción de 191 acciones y de esta forma Nicaragua seguir siendo partícipe de estos préstamos que autoriza el Banco Mundial para programas de desarrollo, para programas sociales, para programas educativos, de infraestructura, etc.